Conflictos pendientes que tiene sobre todo a nivel familiar, debe resolver, ya, debe trabajar en equipo esta semana, aprender a trabajar en equipo, definir metas y proponer nuevas ideas. En amor van a andar bastante osados, bastantes aventureros. El día será el viernes para concretar todo lo de la semana. Además el viernes es un buen día para los sábados y el aventurero, ¿cierto? Para profundizar, lo dices tú. Por ejemplo, por ejemplo. Ya, vámonos con cáncer. Cáncer, mucho trabajo esta semana. La verdad que vamos a ver a los cánceres bastante agotados, van a estar con una carga importante. Van a ser mediadores a nivel laboral, van a ser mediadores de conflictos, así que bastante bien. También las emociones se ven estables, tal una ayuda a cáncer para la estabilidad. En amor van a tener que romper sí un poco con la rutina y tratar de volver a encantarse, porque quizás están demasiado planos. Día miércoles. Para cáncer. Día miércoles para cáncer, justo cuando viene el cambio luna. Leo. Flic...